...es economista, de nuevo más, y su tema, socialismo, planificación y democracia obrera, lecciones estratégicas de la experiencia revolucionaria del siglo XX en la economía de transición. Bueno, gracias a todas las compañeras y compañeros que se acercaron. Yo en un punto, desde el punto de vista histórico, voy a arrancar por otro compañero, que es un resumen de la economía soviética hasta la colectivación forjosa. Nosotros tenemos el siguiente planteo como elección histórica para el presente. Esto es parte de una elaboración de la corriente, de la nueva amada del socialismo de Arbañez, es armado ahora en un libro, escrito por el compañero Roberto Sáenz, que se llama justamente el marxismo de la transición socialista, que está firmado, en realidad es parte de una síntesis de experiencias y elaboraciones colectivas de nuestra corriente, pero que hace también a dar cuenta de la trayectoria del marxismo militante y también de mucho marxismo crítico, anti-italinista del siglo XX y de hoy también. Y hago otra referencia al italinismo porque es una de las primeras conclusiones que a nosotros nos parecen centrales desde el punto de vista de relanzar la perspectiva socialista del siglo XXI. En el contexto mundial, que un poco recién algo dijo el compañero, un contexto de crisis y de capitalismo, un capitalismo que no ofrece perspectivas a la juventud, que no ofrece el panorama de crecimiento, un capitalismo que está poniendo en serio riesgo el cuerpo inorgánico del hombre, como decía Marx, es decir, la naturaleza y la reproducción social humana sobre el planeta. En este contexto, no es solo el que dice que el socialismo es una quede del socialismo, sacamos acá, preguntemos a lo cualquiera, y nos vamos a decir socialismo que es socialista del Estado. Es la definición seca, brutal, pero muy instalada en la cabeza de millones. Y lo que nosotros queremos rescatar acá es, en el fondo, una idea muy vieja, una idea muy fundante del marxismo, que tiene que ver con que el socialismo es la liberación de los trabajadores por los trabajadores mismos. La acción de los trabajadores, sus organizaciones, sus instituciones, su conciencia, su actividad, su obra, no tiene reemplazo. No puede ser reemplazada ni por otro sector social, ni por ninguna institución social o política, y mucho menos, que es lo que quedó en la cabeza de millones, por el aparato burocrático socialismo. En ese sentido, nosotros somos muy críticos desde el punto de vista objetivista, de que ha sido parte, de buena parte del movimiento tronquista, de la idea de que puede haber revoluciones socialistas o avances en la transición hacia el socialismo, por fuera o en ausencia de la actividad de la clase trabajadora. Por fuera de su capacidad de decisión, por fuera de su conciencia, por fuera de sus instituciones, por fuera de sus organizaciones. Y en el caso de la Unión Soviética, y posteriormente de los Estados del Este, también somos críticos de la idea de que hayan sido, en todos los casos, Estados obreros burocráticos o deformados, o degenerados. Sin duda, en el caso de la Unión Soviética, o de la Rusia soviética al principio, sin duda se trató de un Estado obrero, aunque ya en el año 21, decía Lenin, en ocasiones del debate de la ANEP, es un Estado obrero con deformaciones burocráticas. Bueno, lo que nosotros creemos es que es imposible establecer una separación conceptual como la que hizo la mayor parte del movimiento tronquista entre economía y política en la transición. Esa es la contradicción que Trotsky graficaba diciendo, bueno, las bases sociales del Estado obrero son la propiedad estatizada, la propiedad nacionalizada, y la versión más topo, vulgar, para mí, del trotismo, es que, bueno, mientras eso se mantenga, hay Estado obrero. Lo que nosotros queremos desarrollar es que, aunque tenemos alguna crítica al propio Trotsky, pero sobre todo, lo que tenemos una crítica al trotismo es que, esa formulación que el Trotsky de todas maneras sea inestable, condicional, con hiedras y violinas, Trotsky es más consciente de que hay una contradicción tremenda del hecho de que la dictadura del proletariado, la dictadura del proletariado resulta ser una dictadura en realidad de la burocracia sobre el proletariado. Y esto tiene que ver con que se absolutiza el elemento económico y jurídico en la base del Estado solítico y de los Estados que vinieron después de la época de guerra, los Estados llamados socialistas después de la época de guerra. A saber, que mientras hubiera propiedad nacionalizada, eso alcanza para sostener la definición del Estado de los Estados obrero. El trotismo es mucho más público, aunque, como no vamos a entender a nadie, opinamos que a veces el trotismo es unilaterales en ese sentido, pero en lo mejor, en lo más matizado, en lo más rico, en lo más elaborado del pensamiento de Trotsky, no hacía esa separación, esa muralla china entre la economía y la base de la propiedad de otro lado y cual es la clase que efectivamente detenga el poder, ejerce el poder y toma las decisiones. Esta era una contradicción casi esquizofrénica, por otra parte, que hasta Trotsky era de otro plazo. Trotsky estaba convencido, llegando a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que esa situación se iba a saltar. Se iba a saltar con el triunfo de la otra revolución fascista, que se iba a llevar puesta a la Unión Soviética, o con el triunfo de la revolución mundial, que se iba a llevar puesta a la Unión Soviética. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, esa definición inestable, contradictoria, condicional, que Trotsky sostuvo metodógicamente en manera correcta. Hay una definición de Trotsky que es hermosa, dice que la Unión Soviética es un país donde todavía hierve la entrada de la revolución. Eso decía en los años 30. Y eso tiene que ver con un criterio metodológico muy sano, que es no dar por muertas las conquistas de la revolución antes de que efectivamente lo estén. Pero Trotsky tenía todo el tiempo un elemento de apuesta respecto a las relaciones sociales en el seno de la Unión Soviética, de que podían ser regeneradas a partir del regeneramiento de las instituciones de la Unión Soviética, de las cuales en la década de 30, para él, la única que quedaba era el Partido. Por eso, tanto el programa de la Revolución de Izquierda, ya en el 27, como en las tesis de la Oposición Internacional de 31, como en el Cristo Posterior, y en particular en la Revolución Tradicionada, Trotsky sigue con que la primera medida para regenerar el Estado Soviético, el Estado Obrero Degenerado, era recuperar la democracia civil, la democracia de los trabajadores. Entonces, ¿en qué ámbitos? Trotsky le aconsejo que, por ejemplo, los hombres habían quedado bastante vaciados ya en la década de México. Y con el avance de la laboral organización civil, los sindicatos también habían quedado vaciados como organismos de representación y de ejercicio del pueblo de los trabajadores. Y los comités de fábrica. En realidad, la principal institución obrera que quedaba, a partir de la cual la clase obrera podía hacer valer, su rol de clase efectivamente dirigente en el Estado era el Partido. Y muchos sacan de ese hecho, que el Partido Comunista dejó de ser un partido, sacan la conclusión de que el Estado Obrero dejó de ser un Estado Obrero. Y entonces acá vienen todos los... ...las de cerro, que es bueno, pero la atención es que puede ser un partido, pero la lava de la Revolución todavía hierve. Quedan, compañeros de la posición de izquierda, quedan en los obreros la memoria de la Revolución, quedan las tradiciones revolucionarias. Es decir, había toda una serie de elementos de tipo subjetivo de la clase obrera que Trotsky decía, mientras esto esté vivo, el Estado Obrero no está muerto. Y fíjense ustedes que acá Trotsky no toma un solo elemento, que es la propiedad nacionalizada, como factor definitorio del carácter del Estado. Sino que toma ese y el parte del que está cambiando. Si podés estar... Dice... ...hay que tener en cuenta otro factor, que es la democracia obrera. Como había hablado de dos criterios reguladores, la ley de valor y el plan, pero el otro es que tenemos un tercero, la democracia obrera. Y para él ese factor era central. Esto acá, en el momento más, tiene que ver con una cuestión que nosotros queremos recuperar la teoría marxista del Estado. Se ha hecho demasiado vulgar la teoría marxista del Estado en el sentido de que ¿qué es para Marx? Para un marxista del Estado, el Estado es una máquina de opresión de la clase obrera. Por supuesto. Pero eso no es toda la teoría marxista del Estado. Ni en Marx, ni en Lenin, ni en los mejores escritos de los otros. El Estado, además de ser una máquina de opresión, es también un aparato separado de la sociedad. Y ese aparato separado de la sociedad tiene que tender a disolverse si es que avanza la construcción socialista y si es que avanza el poder directivo de la clase obrera. Más Estado no es más socialismo, es menos socialismo. Dice Trotsky. Si el Estado se hace más fuerte, eso no significa que la construcción socialista avanza. Eso significa que se está constarjando el momento en que el conjunto de la sociedad tome en sus manos las tareas que el aparato burocrático le ha sacado. Esa apropiación política que hace el estadounidismo de la clase obrera, para nosotros, no puede separarse o una muralla china de las bases de propiedad. Porque si la clase obrera es la dueña del Estado, tiene que tener instituciones, tiene que tener alguna mediación, tiene que tener un ámbito en el que la clase obrera efectivamente ejerce ese poder y toma decisiones. Porque la propiedad privada es absoluta, es previa al Estado. En eso tiene razón Miguel. El Estado no tiene que tomar la propiedad privada, la propiedad privada es un derecho absoluto. Pero la propiedad estatizada, que dice Trotsky, es la cristálida de la que va a surgir la propiedad social o el socialismo. La mediación es esa propiedad estatizada. Pero ese Estado, para que efectivamente sea un Estado de los trabajadores, tiene que tener instituciones donde los trabajadores decidan, donde los trabajadores ejercen su poder, donde los trabajadores resuelvan que no hay que hacer. Cuando esa capacidad de decisión y de resolución les es propiedad, entonces queda completamente cuestionado el carácter obrero del Estado. Y esta elección, que para nosotros es categórica del siglo XX, no porque nosotros ahora siempre somos más vivos que Trotsky, pero pasaron 80 años y tenemos que sacar la conclusión porque las millones de personas que son hoy las víctimas del capitalismo están esperando que los marxistas ofrezcamos una bandera socialista. Y esa bandera socialista no puede ser repetida sin fórmula del pasado, ni mucho menos dejar que se sostenga la idea que el socialismo es solamente el estatismo. El socialismo es que la sociedad, que la clase trabajadora tome las cosas en sus manos de manera efectiva, porque si no, ¿cuál es el poder socialista? Corea del Norte, Cuba, Maduro. Hay que relanzar la perspectiva socialista en el sentido de recuperar la acción y la subjetividad de la clase trabajadora como centro del proyecto socialista.